¡Suscríbete! 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 ¡Gol! Deportes Siberia, no diga igual porque fue un golazo a Nostrovia, Deportes Siberia 2, independiente de campeones 1, golazo de Díaz. Bueno, el Sibero le tiene Díaz, el remase, acento al portero, atento Martini. Hacia Díaz toca Barco Antigua, ahí está el Zambrano, le queda Fernando Quiroz, Quiroz y el centro, vamos, se salvo, Cauquere, Balón, el turno. Miren que va en el elenco, visitante Balón Largo, gritando a Torre, venimos y a Torre, es otro que dejó el balón, todo se ataca, Cauquere, ¡Gol! 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 Gol de Independiente de Cauquere, Pujeras Iberia, anotó la visita, anotó Independiente de Cauquere, Deportes Siberia 2, Independiente de Cauquere 2. Por entonces de este compromiso, cuatro minutos más de esperanza para Iberia para dejar el Tupo en casa. Cuatro minutos más entonces, acá en el partido entre Iberia, ¡ay, ay, ay! ¡Casi! Aquí puede estar el 3 a 2, puede estar el triunfo aquí de Deportes Siberia, la tiene Chico Díaz, la tiene Ale Díaz, suena la hora ya el árbitro, la tiene Díaz, agarran en la barrera, balón que da en la barrera, señores y señores, que lo perdieron van a ser de todo, porque tenía la oportunidad, el elenco, Iberianos porque se viene de Cauquere, se está dentro de la área y en mano, en mano del elenco de Cauquere, señores y señores, partido finalizado, Deportes Siberia, acaba de igualar 2 a 2 a 5, Independiente de Cauquere, ¡Suscríbete al canal!